He conocido una chica linda, es cercana y es bonita Su mirada me noticia y me hace alucinar Ya van varias tardes que salimos al parque Y hoy día algo no entiendo la de aquello de pensar Que ni me enamoré de ti Que ni me enamoré de ti, de ti, de ti Que ni me enamoré de ti, de ti, de ti, de ti Esa misma tarde me invito a salir Yo con gusto acepté sin saber qué hacer Llegamos a ir a escribir y se apartó de mí Vaya sorpresa que me di, se fue con otra wey, con otra wey Que ni me enamoré de ti Que ni me enamoré de ti, de ti, de ti Que ni me enamoré de ti Que ni me enseñaste qué no sé si es el amor Gracias